Nosotros somos un grupo de vecinos también, ex alumnos de la generación del 80. Yo soy docente de esta escuela, ex alumna también de la escuela, o sea que parte de mi vida acá en esta escuela. Venimos a, nos solidarizamos para poder arreglar un poquito y verla de otra forma en otra escuela que ya cumple 100 años, que necesita una mano de pintura. Algunos arreglos, porque el desgaste del tiempo, de la lluvia, hizo que se vea fea, ¿no es cierto? Nos reunimos cada sábado para poder arreglar un poquito con la solicitud con solidaridad o la colaboración de, hay padres también, de niños que vienen acá a la escuela.